Desde las filas de Juventudes Socialistas de COIN se ha querido responder a la campaña la herencia socialista que la pasada semana presentó nuevas generaciones del Partido Popular. En su respuesta, el secretario de Juventudes Socialistas, Salvador Rojas, se ha referido a la herencia que entiende ha legado el Partido Popular. Esta herencia, esta historia del Partido Popular, comienza por Manuel Fraga, fundador del Partido Popular y ministro de Franco. Este hombre perteneció a una dictadura que mató en España a miles de personas y este hombre, que fundó el Partido Popular, nombró a dedo a José María Aznar, con aquella célebre frase, ni tutelas ni tutías, aquel Aznar que con su forma de hacer política embarcó a España en una guerra injusta y moral como fue la Guerra de Irak. Rojas también se ha referido a la situación actual del Partido Popular y la política que el Gobierno de la Nación está llevando a cabo desde que ganara las elecciones en 2011. Nada más llegar, hicieron un recorte en sanidad y educación de 10.000 millones de euros. Han hecho una reforma de las pensiones, que supondrá en la práctica un recorte de 33.000 millones de euros. Para este año, para el próximo año, para 2014, los presupuestos prevén un nuevo recorte en sanidad del 35,6% y en educación del 30%. También nos prometieron que no iban a subir los impuestos y han subido el IVA, el IRPF, han subido la luz, han subido el gas y han creado nuevos tipos impositivos, pues que graban, entre otras, lo que son las alternativas a la energía, lo que son las nuevas energías. Por último, desde las filas socialistas se han detenido en el análisis de COIN y en la figura del primer edil, cuya labor previa en el equipo de Gobierno de 2003 a 2007 también ha cuestionado. Y si pasamos a COIN, nos encontramos con el señor Tapia, el alcalde de COIN, que lleva dos años y medio quejándose de la situación del Ayuntamiento. Pero precisamente él fue teniente alcalde de este Ayuntamiento en la legislatura 2003-2007, en los mejores años de Bonanza, en sus manos estuvo la Concejalía de Urbanismo. Por tanto, él conoce perfectamente cuáles eran los ingresos de COIN y cómo se gastaban y cómo se distribuía este dinero. Él mismo es un maestro del derroche.